La partida de la Liga Tucumana de Fútbol Estamos en vivo a través de nuestro canal de Youtube Para no llegar con la suela del cuello al momento en que se programa ese partido Está el conjunto visitante Ateneo Parroquial Alderetes Esta nos vendrá a los primeros 45 minutos Y a rueda el esférico, mueve el átimo, viva Amaya Ya se juegan los primeros, 45 en el Jacinto Locra Pelota larga para que vaya Álvaro, vega tensión, controla Álvaro la hizo bien, pasó, metió un túnel, se mete el átimo, atrás ¡Sí! ¡Amaya! ¡Booool! 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 Pelota larga para que vaya Álvaro, vega tensión, controla Lola Álvaro la hizo bien, pasó, metió un túnel, se mete el átimo, atrás ¡Sí! ¡Amaya! ¡Booool! A la T1 a 0 en 23 de la parte inicial Y otra vez aparece el átimo de Amaya A Salomón le queda Lobo, Amaya, frente al arco está Lobo, pegale si te gusta Lobo que domina, se mete al área Agustín ¡Y rebate Amaya! ¡Gooool! ¡Gooool! Lobo que domina, se mete al área Agustín ¡Y rebate Amaya! ¡Gooool! Gol de Amaya Gol del Johnny, gol del Ate El Espresso del Este 2 a 0 arriba Salida con Gómez Está habilitado, atención Y se va para el descuento Y está Gol 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 San José Salida con Gómez Estabilitado, atención Y se va para el descuento Y está Gol Gol En aquel Y se ven, atención En el centro, atrás Ahora sí, Amaya No, ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Gooool! 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 Gol Golazo del Ate Por arriba El arquero Golazo del Ate Sentenciando la historia En aquel sector Arancidia En 32 Pone Ha tenido 3 San José 1 Bueno, qué golazo Qué final tenemos Había dicho hace instantes Bueno, no dejó Chance para la incertidumbre Ateneo Automáticamente Después del descuento Mete el 3 a 1 Le había costado Se lo había perdido No vino entre dos Ante la presencia de Tusa Y entre Amaya La perdía, atención Amaya, Tusa Se mete al área Puede estar ahora El cuarto centro Atrás Ahora sí puede estar La sentencia Ahora El remate Gol 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 Le late Pone las cosas A favor Del dueño de casa 4 a 1 Para el Expreso del Este Y arriba Al conjunto De dueño de casa Poniendo las cosas 4 a 1 Gonzalo Sí, estaba al caer Ya estaba totalmente Desarmado San José Mete el cuarto Y ya liquida La historia Bueno Y quiere el quinto Y va por más El Expreso Atención Allí Todo vale Gol 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 Le late Llegó el quinto No más 5 a 1 Arriba El dueño de casa Sí, ya sufre El partido San José No ve la hora Que se termine No Hay demasiado Que hacer Fue superior Sobre todo En el segundo tiempo Ateneo Desde que se quedó Con 10 Ya No hubo más partido Hasta la boca Y hasta aquí Se ha jugado El partido Final 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 El descacinto No creo Ha ganado Ateneo Por 5 a 1 Sobre el pancero Querido Gonzalo Vera Totalmente merecido El triunfo Ateneo Que se acomoda La tabla Se mete en zona De clasificación Esperando algunos resultados Y San José Que es una caída estrepitosa No estaba En el primer tiempo Para tanta diferencia De goles Pero bueno Terminó Muy desarmado El partido Ya con uno menos Con dos goles abajo Termina regalándose Atrás Y bueno Sufriendo esta goleada No fue la diferencia Que hubo Pero sí fue Totalmente superior Ateneo Justa victoria Para el expreso Bueno Bueno